Hola a todos desde el canal Avevolando. Se ha agregado uno nuevo a las noticias de socorro del terremoto. Según la nueva información, Afra Sarasolu, el actor principal de la serie Yal Kapk'n, proporciona asistencia financiera de 200.000 TL a la región del terremoto. El exitoso actor proporciona asistencia financiera de 200.000 TL en primer lugar para satisfacer necesidades urgentes. Afra Sarasolu, quien interpreta a Seiran en la serie Yal Kapk'n, también proporciona asistencia financiera para la destrucción en la región del terremoto que afecta a 10 provincias de Turquía. La bella actriz había estado siguiendo el desastre en la región con gran tristeza y lágrimas durante días. Sarasolu, de 25 años, inicialmente decidió proporcionar asistencia financiera para curar las heridas en el área del terremoto. La bella actriz donó 200.000 TL y la asociación ABAP fundada por Aluk Levent. Los nombres más famosos en Turquía continúan movilizándose para ayudar y recolectar ayuda en la región del terremoto. A medida que las buenas noticias continúen llegando, las compartiré con ustedes.